Hola, hola a todos mis amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo tremendo videojuego para que pasen a su celular Imagínense Este videojuego les puede costar hasta 20 dólares Porque es una aplicación, mejor dicho, elegante Pero esta vez la vamos a hacer gratuita Entonces vamos a hacer lo siguiente Voy a dejar dos enlaces, dos archivos Los van a descargar, no pesan nada Eso mejor dicho, en 10 minuticos ya tienen Listo, descargan los dos Uno es el archivo de instalación Y otra es la carpeta que va a ir incluida En la carpeta, valga la redundancia Donde está instalado el programa, como tal, el APK Entonces ahí ya les voy a explicar cómo funciona Entonces, bueno, ahí tengo el celular Bajo a la aplicación Me dice que es sospechosa Entonces bajamos y le vamos a dar el permiso para poder instalar Permitir Y listo, empieza la instalación Cuando termine, él se ubica en el escritorio Bueno, les voy a explicar con plastilina Hay dos carpetas, hay dos archivos Uno se llama Slouter y el otro se llama OBB Listo Obviamente primero tienen que descomprimir Listo, van a instalar Slouter Cuando instale, van a coger la carpeta que se llama OBB Y van a ir a la carpeta que se llama Android Que está en el celular Y la van a pegar en otra carpeta que se llama OBB La dejan tal cual Y ya, lo que es el videojuego, cuando lo ejecuten Agarra lo que es textura, audio y demás Texto, imagen, así Sencillo Vuelvo y repito, para el que no entendió Porque a mí sí me costó trabajo Duré como una hora resolviendo este problemilla Listo En el celular, hay una carpeta que se llama Android Por dentro de la carpeta Android Hay una carpeta que se llama OBB Listo Punto aparte Ustedes van a descargar dos archivos Slouter Y OBB, que es una carpeta Van a instalar el Slouter Cuando instale Van a coger la carpeta OBB Y la van a pasar A Android Entran a Android Y hay otra carpeta que se llama OBB Entran a OBB Y la pegan tal cual Y a jugar